Franky de Jong ha sido la sensación en la pretemporada del Barcelona. A sus 22 años parece que lleva toda una vida en el equipo azulgrana, pero la realidad es que hace poco más de un mes que aterrizó en la ciudad condal. El holandés ya está totalmente integrado. En este tiempo ha demostrado ser un jugador muy valioso para el centro del campo culé y comprometido como nadie entrenando en días de descanso. Su rendimiento ha sido tan elevado que Valverde ha pasado de decir esto. Es un proyecto de futuro. A esto otro. Y ahora ha demostrado hoy que es un gran jugador. El holandés se ha ganado tanto al técnico como a toda la afición en esta pretemporada. Es el tercer jugador que más minutos ha disputado, 249, y posiblemente ha sido el mejor del Barça en los test de preparación. Donde fue seguro el mejor fue en el trofeo John Gamper contra el Arsenal. Fue elegido MVP del partido y ahí empezamos a conocer al de Jong más autoexigente. No hemos hecho un buen partido, no he merecido el premio al mejor jugador. Franky es un futbolista que siempre piensa en mejorar. Tanto es así que en el avión de vuelta a Barcelona, el holandés estaba viendo el partido que acababan de jugar. Sí, tengo altos estadísticos para mí mismo. Siempre tienes que mirar las cosas que puedes mejorar, porque de otra manera no tienes un mejor jugador. Yo todavía soy joven, así que tengo que mejorar mucho. A pesar de su juventud, de Jong se ha ganado con su juego y autoexigencia un puesto en el once del Barça.